Si sus hijos abandonan mi ley y no siguen mis mandamientos, si profanan mis preceptos y no guardan mis mandatos, castigaré con la vara sus pecados y a latigazos sus culpas. Pero no les retiraré mi favor, ni desmentiré mi fidelidad, no violaré mi alianza ni cambiaré mis promesas. Una vez juré por mi santidad no faltara mi palabra con David. Su linaje será perpetuo y su trono como el sol en mi presencia, como la luna que siempre permanece. Su solio será más firme que el cielo.